Mi tierra querida Mi tierra dorada Añorada tempa San Blas, tierra mía Cuando por las noches La luna y estrellas Sonríen contentos Se dejan mirar Estoy con mi chunca La seña dorada Besando su frente Me deja un sentir Son vivos recuerdos Cuando por las noches La luna y estrellas Yo miro otra vez Te canto Con lágrimas y llanto De emoción Y alegría Lejos o cerca de ti San Blas a tempa Tierra mía Mi tierra querida Mi tierra dorada Añorada tempa San Blas Tierra mía Estoy con mi chunca La seña dorada La seña dorada Besando su frente Me deja un sentir Son vivos recuerdos Cuando por las noches La luna y estrellas Yo miro otra vez Te canto Con lágrimas y llanto De emoción Y alegría Lejos o cerca de ti San Blas a tempa Tierra mía Mi tierra querida Mi tierra dorada Añorada tempa San Blas Tierra mía 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 Tierra mía